Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, como todos sabemos, hay una enorme tensión nacional alrededor de la relación del estado peruano, de la democracia peruana, del sistema republicano peruano, y el sistema interamericano de derechos humanos, este sistema que deriva del pacto de San José de Costa Rica. Y las razones tienen que ver, digamos, si tuviéramos que revisar los periódicos es, bueno, se reabre el caso de Víctor Polay, a pesar que la sentencia de Víctor Polay se desarrolló de acuerdo a a todos los requerimientos planteados por el sistema interamericano de justicia, a pesar de que la propia sentencia formaba parte ya de la jurisprudencia del sistema interamericano, se reabre el caso Polay, se reabre el caso Artemio. Y recientemente, en los últimos días, acabamos de conocer una noticia que es muy impactante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, esta instancia acaba de convocar al Perú, a Washington, para presentar los descargos sobre un informe con respecto a eventuales violaciones de derechos humanos durante las olas, aquí la llamamos olas de violencia insurreccional, porque tenían un objetivo claro, quebrar el estado de derecho y convocar una asamblea constituyente. Digamos, don Treso, supuestas violaciones de derechos humanos, la Comisión acaba de convocar al Perú, como estado, como estado republicano. Y hay otros temas muy polémicos sobre el tema, el caso Fujimori, por ejemplo. Son temas extremadamente polémicos que polarizan en el país, en el Congreso, incluso ya hay propuestas para retirarnos de la competencia contenciosa. Y para aclarar estos temas, el día de hoy hemos convocado a la señora Delia Muñoz, ella es ex ministra de justicia, ex procuradora de la república, una reconocida académica, es directora del de la maestría de de investigaciones sociales de la Universidad San Martín de Porras, también es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Bímer. Estamos entonces frente a una ex ministra de justicia, una persona que conoce estos temas muy de cerca, y a través del montonero ha venido destapando algunos casos vinculados al sistema interamericano. Buenas tardes, señora Muñoz, gracias por la conversación. Víctor, muchas gracias por la introducción, con el cariño que que me tienes. Soy una persona que sigue el sistema desde el año dos mil siete, y realmente hay que separar lo que es el sistema con la finalidad para el cual fue creado, por el cual los estados establecieron una serie de tratados entre las cuales ellos se vigilaban a sí mismo con la conformación que tiene en cada cinco años la Comisión Interamericana y también la Corte Interamericana. A mí la actitud de la Comisión Interamericana de los últimos meses me viene llamando poderosamente la atención. Comencemos por los casos de Polay y Artemio. Esos juzgamientos ya habían sido resueltos por la Corte. En consecuencia, esa parte de los extremos no tenían por qué ponerla sobre el tapete. A santo de qué, buscar de que busquemos, valga la redundancia, los fantasmas del pasado dentro del siglo veintiuno. ¿Para qué hacernos retroceder en ese debate? Luego, lo que ha pasado es que el presidente Castillo pide primeramente a la OEA que aplique la Carta Democrática. Luego, cuando tenemos la sucesión constitucional, el gobierno de la señora Boluarte va a pedir de que este proceso continúe buscando su validación porque habían algunos poderosos países en el continente que cuestionaban la validez de su designación. Y le abre nuevamente las puertas a la Comisión Interamericana. Consigue su objetivo político de ser reconocida como presidente constitucional y que se declare que el señor Castillo incurrió en una vulneración constitucional. Hasta ahí punto. Y en base a ello se emite el informe sobre Perú, situación política, veinte, veintitrés por la violencia social. ¿Y cuál es el problema de ese informe? Que trae más de cuarenta recomendaciones, de las cuales muchas de ellas están vinculadas a la investigación que tiene que hacer la Fiscalía para individualizar en cada caso concreto, si es que hubo no un uso excesivo de la fuerza u otra situación como lo señala en la Comisión. Pero aparte de eso, viene la complicación que nos traen otras recomendaciones como la crítica a la libertad de prensa en el Perú, el señalamiento de que en el Perú estamos viviendo en una sociedad discriminatoria y estigmatizante, entre otros puntos. Y eso sí es mucho más valorativo, eso sí es mucho más político, porque no es un caso concreto como las muertes o los golpes, ¿no? Para mí todo esto muestra un ánimo realmente en contra de la Comisión del Perú, o por lo menos de aportar gasolina a una situación que ellos conocen, está muy tensa. Bueno, incluso también se refieren al modelo económico, ¿no? Hablan de una especie de extractivismo en el modelo económico, pero en general la aproximación de este informe es extremadamente ideológico. A mí me parece, digamos, seguramente pueden haber diferencias al respecto, pero a mí me parece que cuando uno compara estas afirmaciones del sistema interamericano en este informe con la realidad de Alberto Fujimori, ¿ya? Que más allá de cualquier valoración, es un presidente que fue indultado por un presidente constitucional, indulto que luego fue ratificado por un tribunal constitucional, y luego el sistema interamericano, mediante una interpretación francamente curiosa mi entender, porque los delitos de lesa humanidad, cuando fue, cuando sucedieron los hechos, este, no estaban antificados en la legislación peruana, el Perú firma recién el Tratado de Roma del dos mil dos, si no me equivoco. Señala que no se puede implementar ese indulto, con una serie de criterios ideológicos. Es muy, seguramente esto puede causar diferencia, pero ese es mi punto de vista, pero si yo comparo este hecho con este informe de la corte y la manera como trata el caso de de Polay o de Artemio, evidentemente estamos ante una corte ideologizada. Es un núcleo ideológico. Mira, lo que acabamos de comentar son las acciones de la comisión, como bien tú señalas, en el tema del indulto de Alberto Fujimori, la corte interamericana se lava las manos, porque le dice al Perú que tu poder judicial haga un control constitucional sobre si la decisión del indulto es apropiada o no de acuerdo a los estándares y que se tenga en consideración el sufrimiento de las víctimas, olvidando que con prescindencia del nombre de la persona en el derecho internacional humanitario, el perdón de la pena, la disminución de la pena, el cambio de las condiciones de la misma es por la condición de ser humano, que es la base de toda la regulación, y en la evaluación que hace la corte, se pone lo que es la enfermedad de una persona, la situación personal, se la compara con un derecho procesal, como es el cumplimiento de la pena en favor de las víctimas. Entonces, se pretende que se equipare un derecho de fondo con uno de forma. Allí hay un problema bastante fuerte, pero luego el poder judicial peruano también se deja llevar por la influencia de la corte, porque ellos son los que proceden a anular el indulto, no lo anula la corte, son el sistema peruano que crea un proceso especial para revisar ese caso. Pero la corte ordena que no se ejecute el indulto hasta que haya un control del poder judicial. Exactamente, en la corte lo que hace era dicta una medida provisional y suspende la ejecución hasta que exista un control de carácter constitucional. Y allí lo que cabía era aplicar el artículo convencional que dice que las decisiones de la corte se ejecutan según tu ley interna. Por eso es de que vemos de que luego, para mí, es el poder judicial peruano el que se deja llevar por la gran presión mediátrica y sale del campo de discusión absolutamente jurídico. Bueno, los jueces peruanos entonces están aterrados no solamente por la presión mediática, sino por estos puntos de vista del acorde que organizan estas movilizaciones mediáticas. A eso me refería cuando hay un tema ideológico. Ahora, doctora Muñoz. Mira, antes de que cambies de tema, tema ideológico hay. Porque los que capacitan de cómo se debe ejecutar una sentencia, de cuáles son los estándares, de cuáles son los criterios establecidos, son personas que quizás tengan una ideología diferente. Yo enseño derechos humanos, pero yo no hago activismo. Yo explico las cosas como son para que la persona que tiene que decidir tome la que considera apropiada en el caso concreto. Sí, mire, cuando en este informe al que usted se refiere, la Corte le pone, hay un acento en ponerle a las investigaciones sobre el tema de derechos humanos. Y está bien que haya un acento, ¿no? Pero lo que no se nota en ese informe, por eso insisto en el tema ideológico, es que en las olas de violencia del verano pasado, y no se dice mucho en los medios. Hubo núcleos que ejercieron violencia contra aeropuertos, comisarías, bloquearon carreteras, atacaron empresas privadas y fábricas, que desarrollaron virtuales actos de guerra. O sea, en cualquier democracia, bajo cualquier análisis, lo que desarrollaron estos grupos son acciones de milicia. Pero eso no está en el informe. Entonces, al no estar eso en el informe de de la comisión, ¿no? Digamos, uno surge un desbalance en las posteriores narrativas. El día de hoy escuchamos en los medios, incluso en los periodistas decir, el asesinato de sesenta peruanos. Santo Dios, si no se protegía el aeropuerto de Puno, por ejemplo. Inmediatamente se tomaban todos los aeropuertos del Perú, se producía el quiebre del Estado. Era una acción insurreccional. Si se producían la toma de diez aeropuertos, la asamblea constituyente se imponía, estaba sobre la mesa. Entonces, lo que se olvida es que los estados de derecho, las grandes democracias, por ejemplo, la democracia de Estados Unidos, que tuvo que hacer la guerra civil, han sobrevivido ejerciendo el uso legítimo y constitucional de la fuerza pública. Hay un tema ideológico, disculpe que yo insiste, subraye en esto, doctora Muñoz. No, sí, totalmente de acuerdo. Para mí, en los hechos de diciembre a febrero, la democracia peruana estuvo bajo ataque. No era cualquier cosa. Hemos tenido grupos que nunca tuvieron un líder, que realizaron una seria actividad criminal y violenta, donde el estado respondió, pero el estado peruano nunca se ha plantado firme a decir, señores, el uso de la fuerza es legítimo cuando un estado está defendiendo la democracia. Hemos tenido que responder con firmeza y con dureza porque estaba en juego la viabilidad de la sociedad democrática. Si en ese contexto hemos tenido algunos actos irregulares y no previstos en nuestros protocolos y normas de uso de la fuerza, lo sancionaremos. ¿Y quién investiga? La fiscalía. Y hay que pedirle cuentas a la fiscalía por qué hasta ahora, a ocho o diez meses de los hechos, no tenemos un informe, porque eso daña la imagen internacional del estado. Para mí, ese es el tema que tiene que ir a plantarse muy fuerte la cancillería, ya sea que envíen una misión de Lima o que vaya el actual embajador, y tiene que ir a decir que lo que se defendió fue la democracia ante un enemigo que se escondía, porque los actos que hemos visto de movilización de miles de personas, de utilización de armamento, de utilización de armas letales, ¿no? No salieron del cielo, alguien tuvo que ponerlas. Entonces allí hemos estado en defensa de la democracia, así como nosotros como país hemos cuidado la sucesión democrática a través de los años, en los seis últimos presidentes, también buscamos preservarlas porque tenemos enemigos poderosos que se llaman narcotráfico, minería ilegal, cuando no terrorismo, y estamos viendo lo que este cóctel de delincuencia organizada y con mucho dinero hace en los países de la región. Entonces, el sistema interamericano, en vez de atacarnos, de buscar llevarnos a un desequilibrio institucional, a una discusión interna, debería de sentarse y establecer cuáles son los puntos controvertidos, dónde están los temas delicados, veamos cómo hacemos para apoyarte, para que salgas y puedas realmente lograr la estabilidad que la región necesita. De acuerdo, de acuerdo, doctora. Ahora, digamos, ya sobre esta base quisiera preguntarle, la Comisión Interamericana ha citado al Perú a Washington. ¿Esto es usual? ¿Que la Comisión cite a un Estado como tal? Es decir, ese es el procedimiento, no hay ahí, no sé, una sensación de que hay una corte que se siente, no sé cómo llamarlo, pero es usual. Quizá mi pregunta debe ser más humilde. ¿Es usual este tipo de procedimientos? Las competencias la tiene, puede citar a pedido de una parte, de una organización o de oficio. Sin embargo, cuando uno está viendo que un país tiene problemas, como ellos lo señalan en el propio informe de Perú, es bastante inusual que a menos de cuatro meses de haber emitido el informe, se convoque al Estado a que rinda cuenta. Y más aún de manera pública, en una audiencia de carácter temática, a la cual se invita en forma abierta a que participen, a responder, a criticar al Estado, a personas u organizaciones que tengan interés, ¿no? Entonces, eso es bastante delicado, porque estás haciendo, ¿qué cosa? Una asamblea plenaria, ¿a dónde, a qué estás llevando al Estado peruano? Evidentemente que los que van a ir son los que son oposición al Estado. Ojalá que se hayan registrado algunas personas que son pensantes y no oposición y puedan establecer un diálogo apropiado. Se está llevando al Estado a que sea prácticamente dilapidado o dilipendiado. Y yo creo que eso no se merece el Perú, porque el Perú es una democracia. El Perú es un país con muchos problemas en diferentes áreas, pero es un país que tiene su institucionalidad y tiene los mecanismos para poder afrontar los casos de violencia que hemos vivido este año como otros problemas más grandes. A mí acá juega muy grande, muy muy grande, el factor ideológico que tú señalabas, Víctor, porque tampoco uno tiene que poner de lado el análisis de contexto, y más aún en Washington. En Washington hasta tomar agua es político. Y la comisión está en Washington. Doctora, y el Perú podría, lo que usted está señalando es que se está llevando al Perú a un gran show mediático mundial, ¿no es cierto? Así es. Es muy injusto porque en realidad el Perú, por las instituciones democráticas, las instituciones multilaterales, debería ser felicitado por haber salvado su Estado de Derechos. Santo Dios, si el golpe de Estado de Pedro Castillo prosperaba. Bueno, seguramente usted y yo estaríamos exiliados, probablemente, ¿no? Pero, digamos, es un acto ejemplar. Hay errores, por supuesto. Pero, ¿qué debería hacer el Estado, cree usted, si se toma la decisión de evitar un show mediático? ¿Se puede pedir una reprogramación de la audiencia? No sé. Ya está programada, ya está preparada para el próximo periodo de sesiones que va a ser a fines de este mes y los primeros días de octubre. Falta que terminen de decir la fecha y la hora. Yo creo que la canciller, conjuntamente con el embajador político que tenemos ante la OEA, tienen que sentarse y analizar muy bien, ¿no? Si solamente envían un informe escrito o si deciden concurrir personalmente. Pero si van a concurrir, tienen que ir con una posición muy fuerte. Tienen que ir a reivindicar el nombre del país porque no se nos puede convocar, como diríamos, como que fuéramos cualquier republiqueta a un país que está haciendo grandes esfuerzos por sacar adelante la democracia. Yo creo que ellos tienen que evaluar muy bien la situación porque no sabes ni siquiera a quiénes te van a poner al frente. Ya podría estar allí gente de los grupos terroristas, de los grupos antimineros, hasta de las organizaciones financiadas por el narcotráfico. Entonces, y tú como Estado te vas a ir a sentar allí para que te digan, evidentemente, en contra todo lo que tú señales, ¿no? O sea, tú vas a decir A y te van a decir G y te van a decir asesino y te van a decir genocida. Exactamente. Ahora, doctora, ya como tema final, como una reflexión de mediano y largo plazo. Miren, ¿cómo puede convivir un sistema republicano en términos clásicos, históricos, con un sistema interamericano tan ideologizado? Miren, le pongo un ejemplo ya. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera aprobado el acuerdo de Escazú, si el Perú se hubiera embarcado en la ratificación del acuerdo Escazú? Si eso hubiese sucedido, los antimineros que, por ejemplo, quemaron las minas de Antapacay y las bambas durante estas olas de violencia y que suelen hacerlo con frecuencia, tendrían un estatuto especial. Serían considerados defensores ambientales, no podrían ser procesados por el sistema de justicia peruano. Tendrían que ser tramitados ante la justicia interamericana o la justicia supranacional porque todo se convierte en derechos humanos. ¿Cómo el Perú puede continuar? Es una pregunta de reflexión, sin respuestas, ¿no? Es un tema de reflexión, un diagnóstico abierto. ¿Cómo el Perú puede continuar como república, es decir, con sus instituciones, con su poder judicial, con su control del poder, con un sistema interamericano tan ideologizado, doctora? Mira, Víctor, el tema que usted toca para mí es el de fondo. La Cancillería, cuando se compromete a suscribir tratados, tiene que tener muy claro un proceso de consulta previo y tiene que tener muy clara la legislación al interior del país y hacia dónde vamos con nuestros programas de desarrollo y políticas públicas. Escazú, por ejemplo, trae una subordinación, no a una comisión, no a una corte, a la Secretaría Ejecutiva de un organismo internacional de economía paramédica latina que no tiene nada que ver con medio ambiente ni con regulación y que desde mi punto de vista ha sido un espacio donde la CEPAL ha dicho, ah, bueno, acá puedo encontrar un espacio para no morir de inación y puedo recuperar mis fondos y mi vigencia, ¿no? Olvidando que en todo lo que es regulación medioambiental y de lucha contra la contaminación en el Perú hace años que tenemos mejores normas y una regulación bastante frondrosa que es la que hay que defender. Para mí el tema está en el momento en el que se van formando los instrumentos, el rol de la Cancillería para hacer que el Perú se subordine y se sujete a esos tratados sin formular reservas. Claro, Escazú no admite reservas. Escazú es todo o nada. Pero en los otros sí hemos podido hacer reservas o sencillamente no tenemos por qué andar firmando todo, ¿no? Si tú ves, mira, te decía que yo soy profesora. Cuando yo les hago el mapa a los estudiantes de todas las comisiones y de todas las cortes a las que estamos subordinadas, la pizarra o el PPT me queda chico porque estamos a la Corte Penal Internacional, a la Corte de la AIA, Corte Internacional de Arbitraje, Organización Mundial del Comercio, Comité de Libertad Sindical de la OIT, el Comité de Telecomunicaciones, la Corte Andina de Justicia, el CIADI, el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos y la Corte de San José. Todos ellos espacios de control jurisdiccional o cuasi jurisdiccionales, ¿no? Entonces, como te digo, tenemos que pensar muy bien. Antes, cuando hemos sido un país pequeño, un país pobre, un país subdesarrollado, podíamos haber pensado en eso, pero hoy somos un país que está en un nivel de renta media. El Perú ya no es un país pobre. El Perú tiene una democracia, desde mi punto de vista, con problemas, pero consolidada. Entonces, tenemos la capacidad de poder escoger a qué nos metemos, como se dice coloquialmente, o a qué nos comprometemos. De acuerdo, doctora. Bueno, pues, yo le agradezco infinitamente por estas declaraciones, por este diagnóstico. La felicito por sus recientes trabajos, sus recientes investigaciones, que han permitido alertar al sistema democrático peruano en determinados temas, ¿no? Muy importantes, el caso Polay, el caso Artemio. Y bueno, y seguramente seguiremos conversando más adelante, ¿no? Estos temas generan más preguntas que conclusiones, aunque la polarización parece que no se va a detener, doctora, ¿no? No, la polarización continúa y a mí lo que me gustaría es que todos aquellos que opinan y debatan, conozcan un poco más de cómo funcionan los sistemas, para que no nos dejemos llevar únicamente por las apariencias. Para mí los sistemas son más que las personas que están coyunturalmente. Y todos los sistemas funcionan porque los estados forman parte de él y los estados eligen a esas personas que están sentadas en esos espacios. Bueno, eso también es verdad. Le agradezco infinitamente por estas declaraciones y seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias, doctora. Muy amable, Víctor. Bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.